No hay tiempo que no se cumpla, y más cuando es un mandato constitucional. Esto comenzó ya a pasar en Chiapas, en donde el gobernador electo Rutilio Escandón ha comenzado la presentación de sus colaboradores para reunirse con los del gobierno de Manuel Velasco. Para iniciar la transición, una transición ordenada y transparente en donde no haya reclamos después. Este viernes se llevó a cabo la presentación de los equipos, unos que entregarán y los que recibirán. Todas las dependencias están representadas. Rutilio Escandón Cadenas, gobernador electo, señaló claramente que existe el ánimo de colaboración entre ambos gobiernos e hizo un llamado respetuoso para mantener la marcha del gobierno que no se detenga. Dijo tener confianza de que las labores se realizarán de manera seria y comprometida, a fin de contar con toda la información necesaria para organizar los recursos y tomar las decisiones que permitan sacar adelante las propuestas más sensibles de la población. Y hubo algo importante que dejó asentado Rutilio Escandón. Les dijo que esta transición se realice pensando en Chiapascón, el corazón y el amor a Chiapas. De esta forma no habrá duda para la equivocación. El gobierno saliente de Velasco Cuello dijo que dejará cubiertos los aguinaldos de este año. Aseguró que no será obstáculo para fortalecer las actividades que habrán de desempeñar en la transición. En los próximos días comenzarán pues las reuniones de los equipos para poner a disposición del nuevo gobierno los recursos financieros, materiales y humanos para iniciar la administración con capacidad resolutiva. Soy Daniel Flores Meneses. Esta fue mi crónica. ¡Gracias!